Sí, se ha procedido a la votación y ha sido, bueno, por consenso unánime. Y en resumen, estoy en este momento en el cargo de presidente de la Federación Asturiana de Consejos, contando con el apoyo y yo creo que el calor de todos los alcaldes en este momento complicado de la vida pública municipal, con retos muy importantes. Y en este momento, que aún está vigente la ley de 1985, de ley de bases del régimen local, nos enfrentamos a una nueva situación, como es la de establecer los criterios para que ese anteproyecto, que en este momento hay varios borradores, tenga la participación de los ayuntamientos en su elaboración y se conozca la opinión de los ayuntamientos y, por tanto, tenga presente la opinión sobre los diferentes aspectos que hay. Lo más central, el de las competencias, que sin ningún género de dudas consiste ahí una clave definitiva para saber lo que es o cómo va a ser el municipalismo del futuro.